Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por acompañarme en este nuevo video. En el día de hoy tenemos dos nuevas ideas para decorar las repisas en esta temporada navideña. Una de las ideas es en colores tradicionales con detalles en rojo y verde y otra con colores neutrales donde imperan los tonos de la madera y el color gris. Para la primera idea iniciamos con el nivel inferior donde colocamos este arreglo que combina ramas verdes con frutitas de color gris y conos de pino, todos colocados en una jarra de color gris que compré hace tiempo en Ikea. Estos ramos con frutitas en color gris plateado los compré porque son de un color totalmente diferente al común de las decoraciones navideñas y además estaba en un descuento del 50%. Estas frutitas en color gris plateado añaden luminosidad ya que son escarchadas. Al lado de este arreglo colocamos una pequeña casita en madera con detalles en color dorado. Esta casita añade un toque de calidez a esta decoración. En el centro colocamos una bandeja en madera redonda de color verde seco con el fondo en pajilla donde colocamos tres arbolitos en cerámica de color verde menta y un reno de color blanco para completar le agregamos una guirnalda de bolas de madera. El color verde seco de esta bandeja redonda va muy bien con la paleta de colores que estamos usando en esta decoración de las repisas. Al lado de la bandeja colocamos un angelito que es una pieza vintage comprada en una tienda de segunda donde se destaca el estampado del vestido. Una coronita que tiene en su mano los detalles del arreglo del cabello que es un cabello hecho en fibra natural y las alas que están hechas en tela. Al lado del ángel colocamos cuatro platos en cerámica blanca y sobre ellos un farol en aluminio con detalles navideños en la parte superior. Dentro del farol colocamos un velón automático con aspecto usado. En el nivel superior colocamos en el centro una canasta en fibra natural con conos de pino que le da un aspecto muy acogedor. Al lado colocamos un arbolito en madera rústica que añade calidez a esta decoración y del otro lado tenemos un pequeño cascanuez en colores mentrales. Esta pieza me gustó mucho por la paleta de colores neutros combinados con el color rojo vino. Al lado colocamos dos canastas en fibra natural con un pequeño ramo navideño en el extremo superior. Aquí podemos ver en detalle como se ve el nivel superior de las serpisas donde en el otro extremo colocamos un farol en madera. Ahora vamos a ver como lucen los dos niveles de las serpisas decorados con esta paleta de colores neutros con detalles que la hacen acogedora y cálida como son las fibras naturales, los conos de pino y los detalles en madera. Si estás buscando que la decoración de tus serpisas añada un toque cálido y acogedor al ambiente de tu hogar, creo que esta es una opción muy adecuada ya que la combinación de elementos naturales y fibras con los colores neutros hace que esta decoración añada ese toque tan acogedor y cálido. Si te gusta el contenido de este video, te pido que me dejes un like que es algo que a mí me ayudaría mucho. Y si quieres ayudarme aún más, compártelo con familiares y amigos para que así este material pueda llegar a más personas. Gracias por ver el video. Para la segunda idea vamos a utilizar colores tradicionales de la navidad como son el rojo y el verde combinados con detalles en fibras naturales y en madera. En el nivel inferior colocamos un pinito verde dentro de una base hecha en fibras naturales. Al lado colocamos un pequeño reno hecho en madera. Delante un pequeño pinito verde y una casita en madera con toques de dorado. Al lado pusimos un arreglo que combina troncos nevados con conos de pino, frutitas rojas, bolas navideñas y dos velones de color rojo. Luego colocamos unas rodajas de troncos naturales con un cono de pino y dos pinitos de color verde. Detrás colocamos un pequeño saco en tela de yute que da un toque rústico y natural. Luego pusimos una taza roja sobre platos blancos adornada con detalles navideños. Ahora pueden ver como luce el primer nivel de las repisas ya decorado al completo. En el nivel superior colocamos en un extremo este ángel en madera rústica con unos detalles de frutitas rojas en la parte inferior y una bola navideña en colores tradicionales. Un reno en madera y unos gnomos en blanco y negro también hechos en madera. Un arbolito en madera y un pinito verde colocado dentro de una maceta en fibra natural. Eso es todo lo que pusimos en el nivel superior de las repisas. Ahora pueden ver como lucen las repisas ya decorados ambos niveles. Hazle saber en tu comentario cual de las dos ideas ha sido tu favorita. Así hemos llegado al final del video del día de hoy que espero haya sido de su agrado y que les haya motivado a decorar sus repisas con un estilo más acogedor y confortable. Les agradezco mucho todo su apoyo y espero que me acompañen en el próximo video. Gracias por ver el video.